Antes de empezar este video, perra, no olvides comentar, feliz cumpleaños, este video está siendo grabado un 10 de abril, 11 de abril, día más importante de México, día en que nació en todas las flores, y en el que incluso están pensando seriamente los diputados, gente, en suspender clases, de tan importante que es el día, o sea, mi cumpleaños. No olviden comentarme feliz cumpleaños en la parte de abajo, y decirme algo bonito, algo que me haga llorar, quiero llorar este domingo leyendo sus comentarios, los quiero mucho. Hola muñequitas, ¿cómo están? ¿Quieron que algo haya cambiado en este canal? No. Yo prometí que es mi segunda temporada para esto, si no sabías, ¿verdad? Prometí la pendeja. Y que íbamos a tener una mejor calidad, que íbamos a ver mucha diferencia en este canal una vez que yo regresara de mis vacaciones, pero solo una verdadera real que me siga en todas mis redes sociales, logrará entender qué es lo que está sucediendo en este momento. Dar unas pocas palabras, simplemente pocas porque me emociona mucho el tema del día de hoy y es de lo que quiero comenzar a hablar, pero pocas palabras mamona, yo quería, es que nada me salió, yo quería cambiar el fondo de mis videos, en eso estábamos en sintonía. Después me aloqué y dije, no, no quiero cambiar el fondo de mis videos, quiero una nueva cámara con la cual se me ve hasta el último pinche poro, con la cual sienta la necesidad de ponerle filtro a mis videos de tan excelente 4K que me voy a ver yo. Pero, pues para esto me tuve que cultivar muchachas y para conseguir una nueva cámara es todo un lujo y dije, si yo ya voy a hacer una buena inversión, tengo que pensarla bien. Entonces, estamos en proceso de que nos llegue un nuevo lente para una cámara que tengo ahí y vernos de una calidad superior, por eso es la razón en la cual dije, ya pasaron dos semanas, ya lo que yo quería la ver a chismear y sé que tú también muñequita. Así que es por esa la razón que el día de ahora nos vemos las caras de la misma manera, igual las pinches caras, rostros viejos, así nos estamos viendo una vez más. Te presento entre tu público, ¿cómo te sientes de volver otra vez al canal? Cansada. No, es verdad, bien renovada, lista para una nueva temporada, para no chismes. De hecho, como idea original, solo que mi novio fue quien, todos le echan hate a mi novio porque esa era la idea original de este video. No, entonces echenle hate a él porque no se atrevió a grabar de noche. La idea original para abrir la segunda temporada era que íbamos a grabar en un cementerio de relatos. De noche, en un cementerio de noche. De día, de día, yo siempre dije de día. O sea, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Un cementerio de día o un cementerio de noche? Si este video llega a cuántos likes. Diez. Ahorita somos muy famosos. Diez likes. No, 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 no. Si este video llega a cinco mil likes, en algún futuro puede ser. Si este video llega a cinco mil likes, vamos a grabar algo en un panteón de noche. Puede ser relatos de cementerios o pueden ser otras cosas. Ahora sí, así como lo leyeron en el título del día de ahora, vamos a estar mi novio y yo relatando diferentes historias pendejadas. Las cosas que se topan en el internet no se las tomen muy en serio. A excepción de la última cosa que les voy a recomendar. Pero tómense todo muy relajado. Lo saben perfectamente, muñequitos. Saben que aquí venimos a... Chismier. Hijo de tu pinche... A monetizar. Comienza tu mi amorcito con, pues no sé qué es lo que tenga, relato, dato. Tengo la historia como de lo que se dice o lo que se cree que es el cementerio más maldito del mundo. O como que en el que más actividad paranormal se tiene registrada. El cementerio se llama Graefer está en Escocia. Me inspiró a uno que sale en Harry Potter porque la escritora de los libros de Harry Potter iba como a un bar o algo así que estaba cerca de este cementerio. Entonces como que pasaba por ahí cerca y dice, bueno, esto a la morra le gustaba como que literal pasar tiempo ahí. O sea, como que le llamaba mucho la atención ese cementerio. Fíjate que... Perdón, perdón, ya saben. Aquí, si no interrumpimos nuestro canal e investigando historias, pues tuvimos que meternos a todos lados. Sí. ¿Cómo hay gente que le gusta ir a panteones a pasar el rato? Y también me di cuenta de eso. Me di cuenta también que unos decían que se iban a pistear. ¡Ay, me viera yo! Literal, la historia que te vengo a decir empezó como en los 1800 por ahí porque el protagonista de esta historia le dicen el sangriento Mackenzie que según esto era a mano derecha del rey o el que estaba como que ahí siempre pegado a él pero era el encargado como de hacer su trabajo sucio. O sea, como que si el rey decía que me quiero deshacer de tal persona o vamos a castigar a tal güey o cosas así, él se encargaba de hacer todo ese tipo de cosas. O sea, tanto como de desvivir a las personas, tanto como de pues hacerle cosas malas, dañarlos y así, a llegarlos a tal punto en el que pues se desvivían de dolor o cosas así. Por esto se le dice como que el sangriento Mackenzie, o sea, porque realmente era una persona como muy, pues muy sanguinaria, muy violenta y así. A él se le atrevían muchas muertes en su tiempo, o sea, cuando el rey, pues no sé, no, la verdad no investigué pero no encontré como tal a qué rey servía o como que en qué periodo fue, pero pues cuando el rey le decía como que neta, yo creo que ese rey estaba loco o algo así porque se le atribuyen demasiadas, demasiadas muertes. También en ese periodo de tiempo el rey como que estaba presidiendo como una religión o como una secta por así decirlo, cosa que también como que agarraron a todas las personas que practicaban ese tipo de como que creencias, pero lo encerraron como que en un lugar, prácticamente una cárcel en la que los obligaban como a hacer trabajos forzados y cosas así, entonces vivían mucho como, pues muchas injusticias en ese lugar, también era gente que vivía como muy esclavizada, que le decían pues muchas maldades por así decirlo. Se cuenta que la cárcel en la que los tenían las personas estaba al lado del cementerio, entonces se cree que como que eso ayudó a que hubiera mucha como energía negativa en ese lugar como concentrada, porque aparte de que era como que el lugar donde los prácticamente torturaban, era el lugar donde fallecían y donde los enterraban, o sea, como que ahí siempre se quedaban. Y una vez después de muertos, su alma y todo se quedaba como que concentrada ahí, entonces cuando el sangriente de McKenzie muere, lo entierran justamente también en ese cementerio, entonces se cree que como que las mismas almas de las personas que le tenían como que coraje o resentimiento a esa persona, por el daño que les hizo. Ajá, exacto, pues obviamente se están vengando de él como que ahí mismo, o como que ahí hay un cierto como que... Hay un lío de almas. Ajá, exacto, o sea, como que se cree que el alma de la sangriente de McKenzie sigue ahí, tanto como de las personas a las que él torturó, como que las personas que él desvivió y así, entonces pues se ha visto que hay demasiada, demasiada energía paranormal ahí, como que mucha energía negativa acumulada en ese lugar. También hay recorridos en el panteón y todo, pero sí, de verdad sí llama la atención porque te advierten y te dicen así como que... Bajo tu propio riesgo. Bajo tu propio riesgo. ¿Y te dejan grabar? Eh, creo que sí, pero creo que las cámaras fallan, eh, o sea, algo sí investigué como que de verdad, o sea, hay demasiada, demasiada energía negativa, tanto que literal los recorridos te dicen así como bajo tu propio riesgo en el sentido de que dicen que no hay ninguno que salga, no salga del recorrido rasguñado con algún moretón o con algún golpe. Ah, poco sí. Sí, o sea, de tanta como que energía negativa que está en ese lugar, entonces por eso se dice que es como... Pero nunca han logrado captar como que el fantasma exacto del Mackenzie. Hasta donde viste, hasta donde vi, hasta donde investigué, no, pero tampoco investigué muy a profundidad. Para no perder la costumbre, muchachos, me da riesgo que tu historia está muy culta, tiene parte de realidad, no sé qué, quiero que captes la historia que estoy por contar. No es de terror, pero son de esas cosas, no sé si te llegó a pasar, no en un cementerio necesariamente, pero esas cosas turbias que ves. Algo que digas, güey, hubiera preferido no verlo de verdad, no de mame, es algo así por el estilo. Pero háganme cuenta que esta es la historia de una muchacha, de una chava, que su abuelita se le había petateado a alguien, la abuelita era quien las cuidaba a ella y a su hermana. Entonces la abuelita a huevos se las tuvo que llevar al panteón, pese a que estaban muy chicas, porque no, sí, te sabes ese dato de que no te deben de llevar al panteón cuando estás muy chiquita, porque es más, número uno, es más probable que veas algo, y número dos, se dice que si te puede, como que es más fácil poseer un niño que poseer un adulto, por así decirlo. Sobre todo, si no están bautizados, bautícense muchachos, no, no es cierto. O sea, el punto es que la abuelita se la llevó muy, muy asustada, porque dijo, ay, pues no voy a hacer que mi nieta vea algo, y la madre, pues no vio nada paranormal. Pero lo que sí vio, tanto ella como su hermana, es que en lo que su abuelita estaban, pues, bajando el cuerpo y eso, les dijo, váyanse para allá, váyanse a jugar. Entonces estaban explorando ellas el panteón y vieron, qué, 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 qué. Es que me da mucha risa eso que a mí también me llegaron a decir eso como que cuando estaba chiquito, que era como que, ay, vete a jugar. Es como, ¿cómo voy a jugar en un panteón? O sea, como que... Ey, yo sí estaba jugando y sí me pasaban cosas de... No, sí, pero o sea, o sea, al final yo también jugaba en un panteón, ¿sabes cómo o sea? Claro, claro. Pero uno como adulto es como que, vete a jugar al panteón. Pues ni modo que le digas al niño, ponte a llorar por el tío que ni topas. Pues no, pero o sea, no sé, se me hace raro como que estar jugando en un panteón. O sea, como que el hecho de sí animarte tú también como niño, como que escondidas atrás de la lápida. Ella y su hermana se pusieron a explorar, estaban leyendo las tumbas y a lo lejos vieron que estaba un niño. Entonces este niño estaba muy concentrado, se miraba como un niño de esos... De esos que no son normales en cuestión de que muy nerdos para la edad, muy culto para la edad y todo. Estaba un perro al lado del pinche niño. Entonces ellas, pues por espiarlo y la madre por chismosas de la nada, se dieron cuenta que este niño había puesto al perro así como en cuatro y empezó a hacerle cosas que obviamente tienen que ver con el ámbito... De adultos. Ajá, empezó a hacerle cosas de adultos al perro. Ellas escucharon como el perro lloraba. Fue un evento súper traumático, algo turbio. Y en la actualidad, como ella vive en un pueblo demasiado pequeño, siempre se quedó como que... Con las ganas de, no sé, no de quemarlo, pero sí dice como de difundir más el caso. Porque en la actualidad es un hombre casado. Ya adulto y todo, tío, porque en el pueblo todo se sabe. Y pues fue algo que siempre quiso confesar y nunca se animó a decir, ni nunca supo cómo decirlo tampoco. También tengo otro porque el mío está muy corto. Te lo voy a medio leer. Así como si estuviera exponiendo, muchachos. Dice, hace unos años acompañé a mi tía a desechar un trabajo de una limpia también. Vi mucho eso, muchachas. Muchas brujas van a los chingados panteones a, sobre todo como ese tipo de cosas, a deshacerse de vibras muy negativas, cosas malas, o trabajos que han hecho. Ahí es donde tiran, si tuvo que ver un pajarito de por medio, ahí tiran al chingado pajarito. Cositas por el estilo. Y de hecho, mi novio y yo, muchachos, real, no fake. Hace mucho por mis historias les compartí que cuando mi abuelita recién falleció, mi novio y yo era quien nos encargábamos de cuidar. Porque tiene como su jardincito. Entonces nos encargábamos de cuidarle su jardín y así. Y en varias ocasiones, no en la tumba de mi abuela, pero en las tumbas de al lado, sí llegamos a ver así como una gallina muerta, cosas así. Y mi novio está de testigo, o sea, y no se miraba como una gallina normal. Así que estaban la gallina explorando y se murió. No, se miraba. También, qué chingos, voy a ver una gallina en un panteón, ¿no? Pues sí, pero es para aclarar, ¿no? Hay gente que puede decir, ah, la gallina. No, pero me refiero a que es raro también encontrarte una gallina de repente muerta en un panteón. No, pero acuérdate que se miraban como amarradas, como trabajadas, pues. Y en ciertas tumbas y todo. Ay, a mí me ha dado un temor. Y también una vez a mi novio por andar, nosotros de buenas personas, le compramos sacatito a mi abuela, puta. Estamos poniendo el sacatito a mi abuela y eso lo llegué a publicar en mis historias de Instagram. Ahí estaba la prueba. Pues compramos sacate de más. Estamos medio pendejas. Entonces, fuimos a una tumba de al lado que vimos que no tenía nadie. Le dije a mi novio, ¿sabes qué? Pónselo. Entonces, yo publiqué en mis historias bien pendejas. Ay, muchachos, mi novio está poniendo el sacate. Tras, bebé, que en ese rato a mi novio se le, como que algo le jala el pie. Y tras, se ve como, no que algo le jala el pie, pero se ve como si es un novio en la, pues así, hondo, hondo a la... Y pues mi novio dice que él sí sintió como un jaloncillo en el pie en ese rato. Pero, lo curioso, perturbador en ese momento es que muchos de ustedes me escribieron por DM. Cuando vas a plantar alguna tumba ajena o algo, sí por respeto le tienes que pedir permiso al difunto. O explicarle como que, mira, te vamos a poner tu sacatito, vas a quedar bien perro, porque pues muchos difuntos no quieren. Están emputaditos. Entonces, nosotros por no preguntar, se dice que fue lo que... O sea, se dice que por eso te pasó lo que te pasó aquella vez. De que tras, bebé, se te metió el pie bien gacho. Sí, ese mundío, alguien horrible. Entonces, que esta persona dice que su tía era la que era brujita y hacía diferentes trabajos. Bueno, desechaba diferentes trabajos, sobre todo de limpias. Fuimos a un cementerio que estaba lejos, como a dos horas de mi casa. Y mi tía dejó las cosas en una tumba que estaba ya medio destrozada y vacía. Se puso a rezar y yo me puse a ver las demás tumbas. En ese tiempo, mi comadre comenzó a ver a lo lejos que un viejito las estaba vigilando. Tenía una vestimenta muy específica, como de los tiempos de antes. Eso fue lo primero que empezó a llamar la atención de mi comadre, la cual era niña en aquel momento. Que no era una vestimenta muy común, hasta tenía como una boinita, todo describe el tipo de vestimenta. En ese rato, como no quería estar con la tía tampoco, porque no estaba haciendo cosas muy agradables la tía, se puso a explorar en las tumbas. Y en una de las chingadas tumbas, era el esposo y la esposa. Se miraba una foto y era la foto con la misma vestimenta del viejito que ella acababa de ver en ese momento. En ese momento se regresa en chinga con su tía, porque ella nunca paró de ver al viejito. O sea, ella literal vio como este viejito fantasma todo el rato la espió. Fue con la tía y le dijo, ¿sabes qué? A la chinga. Vámonos de aquí ya. La tía volteó y como ya puede sentir ese tipo de energía. O sea, como sí sabe del tema, la tía dice que sí, que en esa ocasión estaban presenciando un espíritu. Del cual, pues, como que andaba ahí observando que no le tiraran el trabajo de brujería a su tumba. Y que sí, supuestamente se fueron y que la tía logró ver. O sea, ella después contó que no le quiso decir a mi comadre en ese momento porque era muy niña. Pero ahora de grandes, cuando platican de la situación, la tía le dijo que ella notó que el viejito no tenía pies. O sea, como que estaba flotando. He visto que son de las cosas más comunes en los pantillones. Que si quieres averiguar si es alguien fantasma o no, que lo primero que veas son los pies. Sobre todo porque dicen que se van a ver como partidos. Pues siempre dicen que cuando sientes como algo paranormal o algo así, siempre te fijas en los pies. Tanto por si no hay, o sea, tanto por si no existen en los pies. O pata de cabra. Tanto por si no son pies de humano. Pata de cabra nunca falla, hermosa. Exacto. De veras que sí. Entonces siempre dicen que cuando sientes como que es algo paranormal, fíjate en los pies. La historia que voy a contar yo es una leyenda más o menos como... Bueno, lo que se cree que fue una persona que hizo un pacto con el diablo. ¡Ay, güey! Se cree que es una persona que se burló del diablo. Buscó la manera de no cumplir su pacto con el diablo. O sea, se dice con la suya. Es la historia de Martín Busca, se llama. Es una persona que emigró de España a Chile, específicamente al Valparaíso. Creo que lo hizo como en los ochentas o por ahí como mediados del siglo pasado. El punto es que esta persona cuando emigró como a Chile, pensó que pues iba a encontrar como una mejor calidad de vida. Vino a América buscando así como que pues trabajo, más calidad, como que más dinero. Mejores oportunidades. Mejores oportunidades que no encontró aquí tampoco. De hecho, cuando llegó aquí a América, le empezó a ir peor. Que de verdad es como que neta, no podía como que con sus deudas, no podía como que con él mismo. Cosa que lo desesperó tanto al nivel de decir como que no, pues voy a hacer un pacto con el diablo. Según esto, lo que se cree es que hay dos vertientes. Como que tanto que el diablo fue la persona, como que fue el que se le apareció. Fue el que se le ofreció. Exacto, o como él que fue el que lo buscó como tal. Pero igual, independientemente de las dos cosas, el trato con el diablo fue que en cuanto él muriera y sus huesos tocaran el suelo, la alma de él iba a pertenecer al diablo. O sea, como que iba a ser el momento en el que el diablo se iba a poder cobrar su alma. Entonces, así quedaron las cosas. Literal, hacen el pacto. Al día siguiente, esta persona se hace que la más millonaria es el hombre más rico casi casi del mundo. Resulta que pues ya, o sea, como que la gente que lo conocía también no lo podía creer. O sea, como que empezó a dudar de dónde venían sus riquezas y así. Cosa que también empezó la leyenda, porque cada vez que le preguntaban como de sus negocios, no decía. O sea, como que no contaba como a qué se dedicaba. O cómo había generado tanto riqueza. O cómo había llegado a ganar tanto dinero. Sobre todo porque la gente se maravillaba de que neta había sido de un día para otro. O sea, como que de la noche a la mañana ya era rico. Entonces, también, esta persona pues ya vivió toda su vida. Creció, fue una persona que ayudó mucho a la gente. O sea, se dice que él como que donaba mucho, daba la caridad. O sea, como que ayudaba mucho como que a su comunidad, por así decirlo. Pero, cosa que como que su bondad no le dejaba como que dejar de estar preocupado. Como que con el tormento de que cuando él se muriera, cuando sus huesos tocaran el suelo. Pues, su alma iba a ser del diablo. Eso lo orilló a buscar una manera en la que sus huesos neta no tocaran el suelo para nada. O sea, nunca, nunca, nunca. Y mandó a hacer una tumba que estaba con una distancia considerablemente como que separada del suelo. Y su tumba tiene como patas de león, por así decirlo. Las patas de los leones tienen seis dedos. Cosa que dicen que también significa como una cierta burla hacia el diablo. Como que, como que lo estuviera pisando, por así decirlo. Y su tumba estaba en el aire, por así decirlo. Entonces, pues así se aseguró que neta sus huesos nunca tocaron el suelo. O sea, porque pues sus huesos están volando. Entonces, se dice que fue la manera en la que él se libró del pacto. Entonces, ahorita hasta la fecha se cree que pues el alma de esta persona pues está libre. Porque pues nunca se cumplió la condición en la que el diablo iba a poder como que agarrar su alma ya. Hicimos una pequeña pausa comercial hermosa en lo que me servió una bebida. Y mi novio cagaba. Es la historia de una muchacha que dice que ella tenía un abuelito. El cual quería mucho, por aquí su oye pues falleció. Y ella sentía que estaba tardando mucho en recuperar o asimilar pues la muerte de él, ¿no? Para esto ella tenía a su novio y le decía a su novio como que sabes que no hay una manera hermosa. Una manera de superarlo y de asimilarlo y de aceptarlo. Entonces el novio le dijo, yo pienso que lo que tienes que hacer es que tenemos que empezar a ir más a su tumba. Pues platica con él en la lápida. Entonces la muchacha iba a la lápida bien aguitada. Pero la primera vez que fue le pasó algo que como que la hizo asimilarlo de putazo. Y entendió que algo no estaba muy bien también. Ya que cuando ella estaba ahí platicando con el abuelito de sus logros. Lo que estaba haciendo en la actualidad. Lo mucho que la extrañaba y la madre. A su novio ella le dijo como que hazte para allá. Vete a caminar. En lo que lloran. En lo que saco. El novio se va. Pero para esto como minutos después empezó a soltarse una lluvia super fuerte. La cual ella como que no le había prestado atención. Sabes que estás en tu pedo. Pero lograba escuchar las gotas de lluvia caer. Ella escucha que alguien está detrás de ella. Y era su novio con un paraguas. Pero el novio estaba así. Ido. Ajá. No, 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 no. Estaba como sacado de pedo. Porque los dos captaron y notaron que la muchacha no estaba mojada. Hace cuenta que dice que el patio. O sea como me recuerdo algo similar a lo que está en la tumba de mi abuelita. Que ya es que está como. Sí. Que está como en un espacio más especial. Digámoslo así. Sí. Algo así como que la tumba del abuelito tenía un jardincito. Un espacio muy marcado. Y ese espacio nomás de esa tumba era el único que no estaba mojado. Por eso la muchacha no había logrado como captar del todo que estaba lloviendo. Porque ella no se estaba mojando. La tumba del abuelito tampoco se estaba mojando. Sí. Pero en cuanto se salió de ese cuadrito. Pues el novio estaba con el paraguas. Ella ya como que ya empezó a mojarse la tumba y la lápida. Como si algo justo ahí la estuviera protegiendo. O dándole una señal de que el abuelito la estaba cuidando o algo así. Pues sabes. Y un platillo volador está ahí arriba de ella. No. Un alien. Completamente iba a ser abducida. Sí está raro que. Me imagino a la morra así como que. Yo estoy aquí y mi llanto. Y mi pedo. Y pues ni siquiera sentir como que está lloviendo al lado. ¿Sabes cómo? En ese tipo de experiencias siempre voy a opinar lo mismo. Que a mí me daría más miedo que me pasara algo así. Porque siento que yo no lo relacionaría con que. Ay es mi abuelita. Es mi abuelito. O sea yo siempre he pensado que. Cuando una persona se petatea. Se petateó. O sea yo pienso que por más que su alma se haya quedado con el pendiente. Y todo. Se van hombre. Se van a la. Porque yo he visto muchos videos. De. Bueno más que videos he visto muchos relatos. Que es un tema que ya les he dicho mucho. Que quiero hacer en algún futuro. De qué pasa después del petateo. Porque he visto mucha gente que dice. Yo estaba a punto de. Y yo sentí tranquilidad. Paz. Y es gente que dice. Tengo a mis hijos chiquitos. No me gustaría que se quedaran sin una mamá. A una temprana edad. Y dicen que aún así. Cuando uno ya se va. Ya se va. Así me explico. Tú te vas sin el pendiente. Entonces digo. No confío yo. Pues quién sabe. O sea porque. Yo sí. Yo sí creo que hay gente que. Puede regresar. O como que gente que se acaba. Con cosas tan pendientes. O como que con tanta preocupación. Que sí es posible que. Estén aquí venidos rondando. O también siempre. Yo siempre he creído que los. Primeros días. Como que cuando algo me fallece. Ah sí yo también. Los primeros días yo también. Ajá entonces. Todavía no encuentra el cielo pues. Exacto. O sea como que anda viendo que onda. Es como también pues despidiendo. O sea quieras o no. Si pues es un momento como de duelo. También para el alma. Por así. Sí lo creo. Está bien. Sí sí creo tu teoría. Pero a lo que yo voy mi amorcito. Es que. También he visto la contraparte. De que muchas de las veces. Sí son almas negativas. Como mira. Cuántas cosas no has visto de la ouija. Que dicen. Estaba jugando. Me dijo que era mi papá. Y al final descubrí que era un demonio. Sí sí estás jugando a la ouija. Muy probablemente. O lo más seguro. El cien por ciento. O sea. La mayoría de las veces. Obviamente va a ser un demonio. Pero. A lo que voy. Es que he visto muchas historias. De la ouija. En otras cosas. Que parece que es la manifestación. De la. Del familiar. De la persona. Y realmente es un alma negativa. Ah sí. Tratando de apoderarse de tus sentimientos. Y se está aprovechando. Que tú estás en tu momento más vulnerable. Para sacarte lo mejor de ti. A lo ver. Realmente también. Cuando estás. En esos momentos. En esos momentos. También tú estás como. En un umbral muy bajo. Anímicamente. Y como energéticamente. ¿Sabes? Entonces siento que también. Hay diferentes entidades. Y cosas así. Que también se pueden aprovechar de eso. Pues ya ves lo que le pasó a mi tía la u. ¿Qué? Mi tía la. Bueno lo corto. Les voy a contar la historia. Porque amo el chisme. Y me voy a meter en problemas. Pero ni pedo. Ah no. Es que yo tenía una tía. La cual. Cuando a mi mamá. Pues se le petatea a su mamá. Fue un golpe muy duro. Para esta tía. En específico. Porque ella al final. Sintió mucha culpa. Ya sabes. El típico. Hubiera ido a verla más. Hubiera hecho esto más. Entonces ella. Estando así. En pleno. Así bebé. Esas veces que bajan. Ella gritaba bien feo. Yo me acuerdo que estaba chica. Entonces yo me acuerdo que ella gritaba bien feo. De que no. Que perdóname mamá. Y la madre. Entonces en ese rato de tan mal que se puso. La tuvieron que mover y aislar a una esquina. En el mismo panteón. Pero la aislaron. Punto es que en ese momento que estaba entre. Que se desmayaba. Que no. Ella comenzó a decir enfrente de todos. Como que ahí está mi mamá. Me está viendo. Me está diciendo cosas. Me está sonriendo. Pero después. O sea al principio todos nos quedamos como. Raros. Sabes. Como que nadie le creía. O decíamos no. Pues ya está delirando algo. Pero después le empezó a dar un ataque de ansiedad. Enfrente de todos. Porque dijo que empezó a sonreír de una manera. Que ya sabía que no. Ya no era ella. O sea. Sabía que la que estaba ahí no era su mamá. O el alma de su mamá. Nadie. Te digo nadie. Porque le he preguntado. Tía por tía. Y hoy que. ¿Tuviste algo? Y le he preguntado hasta a mi tía. Las que más inventan historias. Todas dicen que no. Mi tía. Esta es la única que te digo. Que si logró presenciar a su mamá. Que realmente en ese momento no era su mamá. Después mi tía esta se hace cristiana. Todo que ver. Bebes. Y según ella. Conspiró. Y es lo que le va a conectar ahora. Que pues un alma muy negativa. Estaba tratando de apoderarse. De ese momento tan vulnerable de ella. Y tan. Pues sí. La energía que ella estaba entregando en ese momento. Porque al ella pensar que era su mamá. Ella le estaba entregando una. Pues una parte de su energía sin querer. Pero yo lo que te digo. O sea. Como que hay. Hay diferentes entidades que se aprovechen. Ese tipo de cosas. Y. Sí. Creo que los pantiones. Están muy llenos de ese tipo de cosas. Porque obviamente están ahí. Pues cazando. Básicamente. Claro. Más o menos la historia que yo tengo. Que te voy a contar ahorita. Ok. Tiene que ver más o menos con ese tipo de. De entidades oportunistas. Cuando están en esos momentos. La historia viene de. Hay un grupo famoso en Facebook. Recorrente. La historia lo saqué de la sociedad oculta de la iceberg. Comienza cuando su abuelo fallece. Dice que a su abuelo lo meten como en el crematorio. De ahí mismo en el panteón. El cuerpo nunca. Pues nunca salió de ahí del panteón. Que en el crematorio. Les avisaron que nomás pueden entrar cuatro personas. Obviamente pues iban a entrar los hijos del señor. O sea como que su mamá y sus hermanos. O sea los tíos de esta persona. Están esperando como que ahí que pase todo este proceso. Se dio cuenta que su abuelo tenía demasiadas flores. O sea como que había muchas coronas. Le habían llevado muchas flores y así. Y que le dijo a su novio que como que le ayudara como a armar diferentes ramitos. Como para irlos dejando como en las tumbas como más olvidadas. Que miraban por ahí y así. Me confundí. No era su novio. Era su esposo. Y cuando está en su esposo. Y ella como que repartiendo las flores ahí por lo largo del cementerio. Su esposo se quedó como aparte. Es que le dijo como que sabes que yo mejor que aquí te espero. O sea como que yo no. Yo no quiero. Yo ni siquiera quiero como que pisar las tumbas. Como que él se quedó aparte. Y que nomás la miraba como que pues a lo lejos. Y que ya cuando terminó de repartir las flores y todo. Terminaba de hacer como que todo lo que tenía que hacer en el panteón. Cuando iban de regreso a su casa. Su esposo iba platicando con su hermano. Pero que iba platicando como de temas muy raros. O temas que su esposo como que realmente no tocaría. Como que no sabía. Y también expresándose de una manera como muy diferente. O como muy extraña. Cosa que la hizo dudar. O como decir como que ¿qué le está pasando a este güey? En el camino su esposo también se estaba quejando. Como que ay tengo mucho frío. Como que ay ese frío que no sé qué. Pero que su esposo tenía sudadera. Tenía guantes. Y que aparte no estaba haciendo frío. Dice que eran como a las 4 de la tarde. Y que realmente pues estaba como que temperatura normal. O sea no al grado del frío que estaba teniendo esta persona. ¿Sabes cómo? Entonces ya cuando llegaron a su casa. Que este güey realmente era otra persona. O sea como que estaba muy muy diferente. Y que en eso lo volteó a ver. Como de reojo y así. Pero que miró como otra cara. O sea como realmente no era la cara de su esposo. Entonces dice que en cuanto entraron a su casa. Lo desvistió todo y lo metió a bañar. Y que en lo que estaba bañando. Dice que se empezó a poner como a rezar cosas en latín. Ya sabía como más o menos como hacer una limpia. Más o menos como exorcizar por así decirlo. Entonces sí, sí, sí. Se puso pues a hacer rezos así en latín. Cosas que se hacen en prácticas satánicas. Entonces no sé qué tanto sabía la muchacha. Amén. Sí, sí. También se puso como a fumar un puro. Y como que estarle aventando el humo. Y también estarle escupiendo agua ardiente. También como que estarle diciendo así como que. Pues básicamente intentar hablarle a su esposo. O sea como que tú eres tal persona. Ese es tu cuerpo. O sea como que aclararle que estaba vivo por así decirlo. Insidios. Ajá, algo así. Cuando terminó todo ese proceso. Su esposo como que se desmayó. Y se durmió hasta el día siguiente. O sea que te voy a decir que neta muertísimo. Y ya que cuando despertó. Su esposo sí se acuerda de todo. Y pues estaba muy consciente en ese momento. Que él sentía que no podía como controlar su cuerpo. O sea como que básicamente estaba como. Como adormilado. Algo así. Un títere. Y que a la vez sentía que. Alguien se estaba como que queriendo. Jalar su alma. O sea que él sentía como. Algo lo estaba sacando. Ajá, como que sacando su cuerpo. Pero jalándolo hacia el piso. O sea como que hacia abajo. O sea como queriéndose lo llevaba al infierno. Por así decirlo. Pues ya. Esa es la historia de como. Ella salvó a su esposo. Y pues su esposo sí le dice. Como que no. Es que la neta sí. Algo me estaba queriendo llevar. O sea quién sabe qué era. Pero algo se estaba queriendo poder llevar en mi cuerpo. Fíjate que en la prepa. Yo tenía una compañerita. Pues tristemente se le peta a tío su mamá. Realmente pues faltó los primeros días y todo. Ella contaba. Que desde ahí había aprendido. Que tú siempre que vayas a un cementerio. Tienes que pararte en una esquina. Antes de irte a tu casa. No dijiste si sabías eso tú. Pero que por ejemplo. Si tú y yo vamos al cementerio. Tenemos que ir a una esquina. Bajarnos del carro. Pararnos en una esquina. Y decir como que. Que todo lo malo que traiga. Se baja y se queda aquí. En la esquina. Porque después la abuelita. Pues que no habían hecho eso. Era una creencia que siempre habían tenido en la familia y todo. Que la abuelita le había subido una pinche alma en el velorio de su hija. No cabrón. Bueno en el cepelio. Exactamente lo que me acabas de decir. De que sentía como algo estaba jalando su alma. Pero para abajo. Y que algo no la dejaba caminar. Así que se empezó a poner tiesa. Como que le dio la garrotera a la chingada abuelita. ¿No? De verdad. Que le había dado la garrotera. Y que ha sido un momento bien feo. Una persona de la familia había dicho. Que tenía esta creencia. Que pónganlo en una esquina. Pónganlo en una esquina. Y que sí. Porque esto pasó de regreso. O sea ya que estaban regresando del cepelio. A decir un chingo de cosas. Y ya la abuelita literal de estar bien tiesa. Porque decía que la abuelita sí estaba bien paniqueada. Y que algo me está llevando. De estar bien tiesa. De auxilio. Y bien paniqueada platicaba la señora su historia. De que algo le estaba tratando de pasar en ese momento. Y llegó nuestra compañerita. Nos estás bien preguntándole. ¿Cómo estás? Ay que no ha sueltado esa historia. La pedra. Desde ahí fíjate que siempre se me quedó bien marcado. Y nunca lo hago. Eso de que. Sí. De que. Antes y yo quedamos al panteón. Y nunca nos paramos en la esquina. Pero que. Para que si no sabían muchachos. Ustedes caen en un panteón. Pónganse en una esquina. Y dijan. Aquí dejo cualquiera en pena. Cualquier. No sé. Cosa negativa que yo traiga. Esa. No era mi historia muchacha. Si lo saben perfectamente. Esta es la historia de unos chavos. Los cuales decidieron ir al panteón. Ahora es. Indebidas. Este muchacho iba en la prepa. Tenía un tío que era velador de un cementerio. Al cual. Él y sus compañeros querían ir a loquear en la noche. Querían ir ahí. Pues a ver que averiguaban. Llevaban GoPro. De esos que van aquí en la cabeza. Llevaban camaritas y todo. Para ver que era lo que lograban captar. Que si. Esa noche en ese cementerio. El tío los dejó pasar. La vibra era muy pesada. De noche dice que. Y eso lo he escuchado varias veces. Que ir a un cementerio a una noche. Verdad. Es otro nivel de. De la vibra tan fea que se siente. O sea. De día se siente raro. De noche se siente pésimo. Lograron captar varias entidades. Salieron muchos golpeados y lastimados. Y en videos lograron captar. Como almas. O sea. Ellos no veían mucho. Pero en los videos se miraba como por ejemplo. Un alma estaba jalando uno de los compañeros. En otros videos se miraban rostros de la nada. En el video así en puro enfrente. Se miraban rostros marcados muy. Como que sin forma. Pero. Una forma más demoníaca que bonita. ¿Sabes? Bien feo el caso. Entonces ellos. Pasaron los videos a la computadora. Los respaldaron en la compu y en la memoria. Para asegurarse que siempre quedan ahí captados. Al siguiente día. Que todos los videos de la compu y de la memoria. Borrados. No. Nunca existieron. La prueba está en que todos los compañeros los vieron. O sea. Eran como un grupito de siete. Cinco. Sí. Ninguno. Ninguno pudo. O sea. Nadie les creyó al final de cuentas. Pero ninguno logró rescatar los archivos. Que ellos estaban seguros. Que habían guardado una noche anterior. Eso es lo que te digo que me. Que me daría mucho coraje. Y era yo ir a un cementerio que capté. Que no capté. Que me pasó. No hay prueba. Que como. Pura madre. Traumada. P***ada. Y. Sí. 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 Maldita. Ah. Y sin monetización. Ah. Esta historia es de una persona que trabajaba en Japón. Trabajaba en algo importante. Entonces como que había varias estaciones como de vigilancia. O sea. Como varios puntos. Como casetas y así. Trabajaba en el turno nocturno. Entonces le tocaba como que cubrir toda la madrugada. Pero que era un trabajo como que bastante tranquilo. Porque pues. Era en medio del bosque. Entonces. Una noche. Había una tormenta así. De. De aquellas. O sea. Horrible. Horrible. Cosa que no se podía ver así. Que a dos metros enfrente de tíos. Que le marcan por radio. Y le dicen que. Ah. Por las cámaras. Miraron que cerca de donde estaba él. Como que de su base. Había algo corriendo por el bosque. Que no sabían que era. Pero que se miraba como una niña. Y que aparte eran como las tres de la mañana. Que se prepara para la lluvia y tal. Y pues va y se adentra en el bosque. Tarda un ratito buscando y así. Y que pues no ven ninguna niña. Y marca por el radio. Y vuelve así. Como que oye. Pues. Creo que miraste mal. Di mi rondín. Y neta no hay nada. O sea. A lo mejor fue un gato. O quien sabe. A lo mejor fue un animal. X. Al tiempo como a la hora. Llega un guardia. Y le dice que cuando estaba haciendo cambio de turno. Que estaba caminando su caseta. Miró una niña en el bosque. Cerca de donde estaba él. Que si podía revisar. A esta persona se le vuelve a hacer extraño. Que le repitan. Hay una niña. Como que ajá. Ya vuelve a ir caminando para allá. Tenía como meta. Unos letreros. Que él sabía dónde estaban. Caminando. Eran como ponen una caminata de 15 minutos. Dice como que voy a caminar esos 15 minutos. Y si neta no miro nada. Pues ya me regreso y reporto. Que ya me dejen estar molestando. Porque no hay ninguna niña. Se avienta. Y pues empieza a caminar bajo la lluvia. A todo esto. Cerca de esa base donde él estaba. Había un cementerio. Pero era un cementerio así de años. O sea. Neta. Antiquísimo. Y en ese lugar había como que personas enterradas. Pero como que también habían sufrido mucho. Entonces como que había como que mucha energía ahí. Pero que tenían muy prohibido como tal. Ellos acercarse ahí. Nada más las personas. Que tenían una persona enterrada ahí. Como un familiar. Se podían acercar. O sea. Que era un arreglo como muy protegido. En el pueblo de ahí cerca. O sea. Como que era un lugar muy sagrado para la gente de ahí. Ellos como tal. No tenían permitido acercarse tanto. Cuando daste rondín bajo la lluvia. Como estaba lloviendo demasiado, demasiado fuerte. Se pierde. Empieza a caminar, caminar, caminar. Se da cuenta que ya estaba muy, muy, muy en el bosque. Y que realmente pues los deltreros donde como que él iba a parar su caminata. Ya se los había pasado hace cuánto. Quién sabe. Se empieza a dar cuenta que el bosque estaba muy callado. Cosa que lo empieza a asustar un poquito. Y se empieza a dar cuenta que cuando estaba caminando. Dejó de caminar como tal en tierra. Como tal en el bosque. Y empezó a caminar como en un camino empedrado. Realmente no estaba caminando. En el bosque. En el bosque. Ajá. Estaba caminando. Ya se había metido al cementerio. Ajá. Y estaba caminando sobre las lápidas del cementerio. Cosa que ahí se creía que era obtener maldición. O sea, como que caminar arriba de una lápida. Era así como que sentenciado. Algo imperdonable por las reglas que había en este lugar. Exacto. Justo cuando se da cuenta de todo este escenario. Empieza a escuchar un llanto muy fuerte. Cosa que pues lo empieza a asustar. Empieza desde un ataque de pánico. Y pues empieza a correr. Cuando estaba corriendo así. Que neta dando su máximo esplendor. El llanto lo estaba persiguiendo. Algo lo estaba siguiendo. Y cuando ya de repente. Neta ya no puede correr y se para. El llanto también. Se voltea. Y ve a una niña sentada. Así como que en una piedra. Y pues que la niña así. Nada más lo estaba viendo. Y este güey ya. Casi casi se desmaya. Y que de repente reconoce el lugar. Y ya sabe cómo regresarse a su base. Y pues ya. O sea, se regresa súper cagado. Ahí a su caseta. Al culo. No le preguntó a la niña. No, no, no. O sea, salió corriendo. Dice que se fue así. Que no sabía si era una niña. O sea, obviamente. Obviamente no. Porque si la describió. Dice que era una niña. Vestida de blanco. Que se miraba así como. Antigua. Por así decirlo. Y ya cuando llega a su base. Reporta que. Pues si él miró a la niña. Pero que miró a una niña fantasma. Que pasó tal. O sea, de repente empieza a contar. Todo lo que le había pasado. Y que los guardias. Bien mamones. O sea, los demás. Sus compañeros. Le dicen como que. Ah, sí. Esa niña ya. Todo el mundo la miramos. O sea, sí sabemos que es una fantasma. O sea, si fue porque pisó las tumbas. O sea, pero. Que siente una entidad. O sea, como que. Siente que algo está cerca de él. De hecho en el TikTok. Salió una foto como de su sala. Así oscura. Que porque dice que. Esta persona también tiene un roomie. Y que estaban viendo la tele. Así normal. En la sala. Así X. Y que todo estaba oscuro. Y de repente miraron algo blanco. Así como. En la sala. Ajá. En la sala. Y pues estaban en la foto. Y dice mira. Una entidad. Al lado de un refrigerador. Más o menos. O no sé. Pero si se miraba. Si algo parado. Así blanco. Aquí. Para este punto. Estaremos poniendo la fotografía. Y ya. Así termina la historia. O sea. Ya no se sabe. Qué pasó con este wey. Bendito Dios. Anulio cualquier maldición. Para cualquier persona. Que esté viendo este video. Pues ahora sí. Ya para finalizar. El chisme del día de ahora. Pues lo mío. Ya no es un relato. Siento que es más una recomendación. Muchachos ya. Dije yo basta. Me hace cuenta. Que yo buscando relatos. Me empecé a dar cuenta. Que todo el mundo. Recomendaba un video de Dross. Mi padre. Dije yo. ¿Cómo lo puedo dudar? Pero era exagerado la magnitud. Porque me metí a varios hilos de cementerios. Me metí a Tik Tok. Me metí a la sociedad oculta de la iceberg. A investigar relatos. Tienen que ver el video de 2x1 de Dross. Se llama 2x1 muchachos. No lo voy a contar completo. Porque la neta. Hay términos que no entendí muy bien. O a los cuales no estoy muy acostumbrada. Evidentemente. Dross explica que este es un caso real. Que le mandaron eso por correo. O sea. Como un seguidor se lo mandó. Por así decirlo. Para no hacerte el cuento tan largo. Es la historia de una persona. Que trabajaba como enterrando gente. Él dice que trabajaba en un cementerio colectivo. Fíjate. Yo no sabía que existían esos. Pero aquí en mi rancho se utiliza que. Tú compras el espacio donde se va a enterrar a tu familiar. Y no se debe de sacar al muerto ni nada. Por nada del mundo. A menos de que hay una investigación muy fuerte. Pero a nosotros supuestamente sabemos que pasa. Porque es algo que sí pasa. No hay razón por la cual deban de escarbar en la tumba de. De exhumar el cuerpo. Exacto. Pero en los pantiones colectivos. La diferencia es que tú. Como familiar. Sabes que después de un cierto tiempo. Van a sacar el cuerpo y lo van a cremar. De hecho pasa en lugares como en León Guanajuato. Todavía pasa eso. Porque les estoy preguntando. Sí sabía lo que te iba a decir. En Guanajuato sé que pasa. Y que por eso siguen sacando momias. Específicamente en este cementerio. Eso pasa cada dos años. De que tienen que exhumar el cuerpo. Los familiares ya saben. A veces van los familiares. Hacen como otra especie de ceremonia. Cuando esto va a suceder. Y pues. Los creman. Y a veces se lo dan a la familia. O lo ponen en una especie de cripta. X. Punto es que a veces pasa. Que como han pasado apenas dos años. Hay cuerpos que sí siguen estando muy. No sé. Que ha tocado que. Frescos digamos. Ajá. Que en ocasiones. Se debe a tipos de pactos. Que estas personas hacen. Y ahí es donde te das una idea. Qué tan buena era la persona. Qué tan mala era la persona. También dice que es real. Este chisme. Que bueno. Este rumor. Que se corre durante mucho tiempo. De que a estos muertos. A veces los desentierran. Y les roban las cosas. No sé si habías escuchado. Él dice que de todo bebé. Que si hasta ha habido compañeros. O había compañeros de él. Que si el muerto tenía dientes de oro. Hasta los chingados dientes les arrancaban. Que si joyas. Que si tú dejas con una prenda muy lujosa a tu familiar. Todo eso a la chingada se lo roban. Punto es. Que hay una clave específica. Que tienen ellos. La cual se llama. Dos por uno. Esto significaba. Que había un cuerpo. Ajeno ahí. Porque tú no podías enterrar. En estos pasiones colectivos. Una regla es que si tú no puedes enterrar. Otro muerto. Arriba de otro muerto. Porque se supone que lo van a sacar a los dos años. Se lo van a presentar a la familia. Así me explico. Tú no puedes hacer eso. Decía que había ocasiones. En las cuales ellos se daban cuenta. Que había un dos por uno. Que había dos muertos. En donde se supone que debería haber solo uno. El dato perturbado. Que jamás me hubiera imaginado. Y que me explotó la cabeza. Es que dice que el lugar donde los asesinos. Más entregan los cuerpos. O más los dejan. Son en los panteones. Porque quién va a buscar un cuerpo. En un panteón. Entonces él explicaba. Que ellos como trabajadores. Son los mayores cómplices. De estos petateadores. Que lo peor del caso. Es que no dicen nada. Porque en una ocasión. Un compañero de él. Trató de ir con la policía. A hacer justicia. Y terminaron. Arrestando al compañero. Que no tenía nada que ver con el asesinato. Que genuinamente estaba haciendo una buena acción. Como el cuerpo ya estaba tan descompuesto. No sabían ni de quién eran. No había pruebas de que él fuera inocente. O sea decían. ¿Qué tal si tú fuiste el responsable? ¿Sabías exactamente dónde estaba el cuerpo? Pues te arrestamos. Porque todo me indica que a lo mejor tú fuiste quien causó este crimen. Sí pues trabajas ahí. Puedes hacer todo eso. Exacto. Entonces él decía que por eso muchos compañeros. Desde. Como habían visto esa situación de injusticia. Con este compañero que trató de hacer justicia. Todos se callaban. Pero que él le mandaba este correo a Dross. Porque él no podía con la culpa. De que él una vez había sido súper cómplice. Sabía que esto sucedía. Había llegado a tener. Había llegado a decir. Dos por uno. Y se callaban todos. Era así como que no pasa nada. Vuelve a tirar la tierra. No hay pedo. No hay pedo. Pero que él se había tenido que salir de trabajar de ahí. Porque la culpa lo estaba matando. Al en una ocasión. Toparse con él. Con un dos por uno. Que era el cuerpo de una niña. Esta niña evidentemente había sido. Tenía. Dross lo censuró. Y la neta no entendí qué. Pero dice que tenía algo muy grande en su boca. Lo que más se había traumatizado esta persona. Es que el cuerpo estaba muy fresco. O sea lo acababan de dejar ahí. Era la vez que él más. O sea a veces veían dos por uno. Pero ya los dos cuerpos estaban en descomposición. Esta era la vez que más explícito. Recuerda esta persona haber visto un cuerpo. Haber sido cómplice de un crimen así. Y que es algo más común de lo que uno se imagina en los panteones. Algo que jamás me hubiera imaginado. O sea cuando yo escuché un dos por uno. Dije. ¿Qué? Me está diciendo mi padre. Vayan a ver el video de Dross muchachos. Dos por uno. No se van a arrepentir. Dross te va a explicar todo súper correctamente. Mi padre siempre siendo correcto. Te va a decir el término exacto. De cómo le llaman a cada cosa. Estas personas que se dedican a esto. Disculpenme si tienen algún familiar que se dedique a todo esto. No estoy quemando a nadie muchachos. No estoy diciendo que pase en todos los lugares. Solamente les estoy contando un video de mi padre. En el cual no soltaba estos grandes datos. No, 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 no muchachos. Espero que este video haya sido de su agrado. Y nos hayan extrañado muchachos. Así como nosotros los extrañamos ustedes. Yo saben perfectamente. Disculpen si a lo mejor no tienen la calidad que se prometió próximamente. Les prometo que mínimo una cámara mejor si vamos a tener. Lo prometo. Pinky Promise ya llegará. Llegará muchachos. Gracias. No olvides despedirte con tu famosísimo. Bye. Seguirme en todas mis redes sociales. Específicamente. Ya saben en cual. Ni tampoco olviden. Comentar. Feliz cumpleaños. A la edecada número uno de México. Y ya. Bye muñequitas.